Que la final de la apertura 2014 sea en el Estadio Azteca contra el América, motiva a los jugadores de Tigres, esto señaló el delantero Hércules Gómez. Va a ser algo especial, uno contra dos, final, es algo que quisieran muchos tener en sus ligas, creo que para cualquier futbolista es un sueño poder tener este tipo de oportunidad, cerrar una final en el Estadio Azteca yo creo que es algo lindo. El América es el América, no se tiene que hablar ni más ni menos de quién son, entendemos perfectamente quién son, es un equipo que es histórico, si no te motiva a jugar en contra del América en una final no sé qué haces en este deporte. Cualquier final es soñada, es una final, pero si hablas en términos de los que merecen estar, uno contra dos, un club histórico, un club como nosotros que hemos hecho las cosas bastante bien, que creemos en nosotros mismos, que tenemos el apoyo de nuestra afición, que muchos nos dieron por muertos para no llegar a este momento, yo creo que para nosotros es soñado. Todo indica que en las Águilas el vestidor está roto, por lo cual en Tigres su clave será la unión de equipo. No puedo comentar de lo que es, los problemas o lo que tiene alrededor de la América porque no estoy ahí, yo puedo comentar de lo que tenemos aquí en Tigres, de lo tan especial que ha sido esto para nosotros, de lo que queremos conseguir y de lo que estamos dispuestos a hacer. Para esta gran final, en Tigres confía que haya un buen arbitraje. Yo creo que el arbitraje, a veces no le damos el crédito que merecen ellos, es el peor trabajo del mundo, es algo bastante difícil, siempre vas a quedar mal con alguien, lo hacen mejor que puedan ellos, son humanos, son profesionales, yo creo que nunca hemos tenido un problema este torneo con un arbitraje y ojalá y siga igual. Desde el estadio universitario con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez, en línea con Mediotiempo.com